Por si te emocionas Ya, después sigo porque estoy acá confirmando Esto de Fretz que no se puede confirmar solo ¿Cómo es? ¿Fretz o Tretz? Tretz ¿Y por qué chucha dices Fretz? Es que se me queda lo de amenaza Amenaza en inglés es Fretz Creo que logré todas, logré todas, logré todas Acepté todo Son las notificaciones a cada rato ¿Por qué hay que triunfar en otra nueva red social? Ya es suficiente tenía con Instagram Ya Facebook ya lo abandoné Yo también abandoné Facebook Suficiente con YouTube, Instagram y TikTok Y vamos a hablar de Y si en vez de hablar de comida Como íbamos a hablar y lo postergamos el tema Hablamos redes sociales ya que esto está en boga Esto está en boca de todos En boga de todos, si vas a decir No, está en boga Cuando está en boga significa que está justo en Como que en la actualidad, en el apogeo Cosas así No hable mal, tú eres ignorante Hace tiempo no escucho boga Es que soy una señora A veces hablo como tía Estamos en threads, threads, no sé Y me asombra que yo ni había creado la cuenta Ya tenía 476 seguidores Y yo ayer me di cuenta que habían abierto esa huevada Dije ok, la voy a descargar para ver Y ya me di cuenta que no tengo mi contraseña de Instagram No sé cuál es Huevo, me acabas de desbloquear que yo tampoco Yo no sé Cambio de celular y se me va toda la chamba Sin huevada No sé cuál es mi contraseña en Instagram Sabes que yo soy más idiota Yo tengo la misma contraseña para todo Una vez me hackeas uno Y hoy yo no tengo nada Me vacías la cuenta de banco Me vacías en redes sociales Lo peor es que yo tengo diferentes contraseñas para todo Y estoy así como que Probando De las que me acuerdo Ah, tú eres el mega seguro No, es que Sí, tan seguro que yo mismo me olvido mi contraseña Es tan seguro a tu cuenta que ni tú puedes entrar Me tengo que andar recuperando contraseñas a cada rato Me hackeas el Gmail El antiguo El primero Puta, me voy a la mierda ¿Cómo sé privacidad si estoy en público? No, estoy en perfil público creo ¿Estás en perfil público? Sí Yo tengo 2840 Perfil público Me están mandando No, mentira Mentira Pero es un gran término ¿Tu perfil es público? No es público Bueno, hace tiempo no Entré al en vivo de una amiga Estaba ahí aceptando solicitud Cometió el error de aceptar solicitud de alguien que no conoce para hacer en vivo Y le mostraron la pichula No, no Y yo la agarré Puse En serio, brother No te da pena mostrar esa mierdita Porque una cosa es ¡Oh, la mierda! Una pichulaza Es como que ¡Hala! ¡Qué inapropiado! ¡Pero qué gran pene! Sí Y la otra es ¡Ah! Así la tengo dormida Así es cuando tengo frío Así es cuando está avergonzada Porque la red social para mandar pichulas era Snapchat ¿Snapchat? Que era 3 segundos Tú abrías ¡Ey! ¿Qué es eso? No llegué a Snapchat ¿Era una pichula o no? No llegué Yo llegué Pero llegué ya al final Yo siempre casi Yo solo me lo descargué por los filtros ¿Por los filtros? ¿Te gustaba ya? Antes Las zorras se ponían de perros ¿Cómo le encantó? Amiga, no necesitaba el filtro para saber que lo eres Pero no llegué a Snapchat Llegué a Hi-Fi Desde Hi-Fi Oh, hermano Hi-Fi toda la vida, hermano En Hi-Fi me llamaba Balax ¿Balax? Claro De Balax Por eso por muchos años en Tumbes me decían Balax ¿Eres el Balax? Te llamaban por el seudónimo que tenías en Hi-Fi Si tenías tu nombre, chévere Mira, así me he desbloqueado Que he escuchado a muchos Tumbesinos Porque cuando vas a Trujillo o ibas a Trujillo Nos reuníamos y veíamos a tus amigos, tus vecinos Porque Trujillo es la sucursal de Tumbes Entonces, este Venía ¡Hala, Pe, Balax, Balax! Y me preguntaban Oye, tú conoces al Balax, ¿no? Puta, tú eres amigo de Balax Y yo, ¿quién chucha es ese huevo? Era el Brian Steven Balax, me decían en Tumbes Ya están cambiando Y allá no me dicen Balax mucho O sea, mis amigos antiguos Los antiguos, los OG Me dicen Balax todavía Pero de ahí solo Brian Steven El Hi-Fi El Hi-Fi Si yo era chusco en Hi-Fi, tú eras una madre No, yo era emo, emo ¿Emo? Emo, recontra emo Claro ¿Tu hermano era emo en Hi-Fi? ¿Era medio emo? No, así lo dije en 4-3 Ah, ¿su foto así? ¡Hala, mierda! Es más, yo trabajaba Yo trabajaba Con lentes de contacto verdes ¿Tiene con lentes de contacto verdes? ¡Hala, qué asco me das! En el colegio con lentes de contacto Nadie te iba a creer que son tus ojos No, tal vez Mira esa cara Esa cara Ahora hay morenitos con ojos verdes Pero tú no eres moreno Tú eres marrón Hay marrones con ojos verdes La genética es pendeja ahora ¿No ves que los marrones ahora son bricheros? Ah, claro Ahora ya sí pueden creer Ah, mira ese niño con ojos verdes Uy Uy Con cara de... Uy Bien brichado Le dicen a la mamá Bien brichado mamita Salita de los manglares pa'l mundo Pero... Yo trabajaba en una página Que se llamaba Gamers Love En esa época Y yo era moderador Y los de diseño De Gamers Love Sí Los de diseño me hicieron Una foto así, pe Con un chidori, pe De verdad De Naruto ¿De verdad? Mi Hi-Fi desapareció Quería recuperar esa foto ¿Sabías que Hi-Fi Ahora es página para ligar Es un Tinder? Habla bien Sí, se convirtió en un Tinder Porque la gente Cacho, pero los pobres Es más abajo del Bumble Es muy... No, obviamente Es Bumble, Tinder Y el resto No Eh... Ah Más abajo del Badoo Ah, ya Que Badoo ya es el submundo del Tinder Ya Ya Es el Tinder de cono El Badoo es famoso En Badoo sí me atracan al toque Oye, alucina que en Badoo yo tuve perfil Pero sin crearme perfil En Tinder yo tenía perfil sin crearme perfil Alguien ¿Y se pasó por ti? Por eso este Cuando creé mi perfil de Tinder realmente Me lo bajaron Me denunciaron mi cuenta tres veces ¿De verdad? O sea, no puedo crear ni con mi Facebook No puedo crear ni con mi Gmail No puedo crear con mi nombre Porque otro ya estaba usando tu identidad A mí me hicieron eso en Badoo, pues No puedo abrir Tinder No Pero estás en Bumble Ahora estoy en Bumble En Grindr No, en Bumble nomás En Grindr ¿Te he visto en Grindr? ¿Te he visto en Grindr? En Bumble En Bumble En Bumble Yo sé que exploraste No, no, jamás Cuando sea viejo Cuando sea viejo Ah, tú dices Ya, cuando llegue a viejo Ya he aprobado todo en mi vida Diego Es un gran truco Me falta ese lado oscuro Me falta probar el lado oscuro Creo que voy a ir por ahí Es un gran truco Porque si ya pruebas de viejo Ya te ahorras varios años de recibir ping Ya los últimos tres Ya, pe, ya, ¿no? Ya, sí, ya, sí Ya estoy cerca a la muerte Ya, ya Ya uso pañal Eso ayuda Ya para que me afloje nomás Claro Para que caiga directo A ver, me pasé de imbécil Oye, pero Eso de Radio Sociedad Ponte High Five Yo tuve High Five Y yo era Mixer ¿Tú eres Mixer? Mayúscula Mayúscula Amigo Amigo Con H Pero era flow, pe Yo era rapero de barrio, pe Tenía mi bling bling de aluminio, pe Ah, la mierda Mi polo anchazo, pero anchazo, así Mi pantalón media nalga Y me estabas esas globes, esas etnis, esas Que tenían tres kilos de espuma Ya Una circa Pero, ¿cuál era el problema? Oye, ese gato mierda se quiere meter la luz ¿Cuál era el problema? Que yo tenía cosas originales Pero juntaba con amigos pirañas Que tenía todo bamba Y yo fingía que mis cosas eran bambas Ah, tú tenías que fingir Claro, para integrarme, pe Para que no me hagan bullying Porque mi papá tuvo estudios, pe Porque tu papá se fue a la universidad Porque mi papá se quedó Porque tu papá no trabajaba en moto Claro Puta, mi No, su papá es el gerente, pe De la línea de mototaxis No, yo No, yo A mí, mira Nunca he sido vanidoso Nunca me ha gustado comprarme cosas de marca Hasta ahora, creo No me gusta O sea, rara vez que digo Lo único de marca que te gusta comprar es alcohol No, Durex Eso sí Ya la aprendió Ya la aprendió No, este Ya no quiere su condón, Vladdy No, ya no quiero este condón del Estado Aunque dicen que son más seguros No, mano, yo he usado Son más seguros Son como esos pantalones Este, tres cuartos Ya Te quedan acá, pe Te sobra la canilla Sí Te lo pones y la canilla está descubierta Es como ese polo top Claro Polo tu primo, ¿no? El chiquito Es como que mi pichula está usando unos crocs No, pero Nunca me ha gustado comprarme ropa de marca Nunca Hasta ahora O sea, rara vez que me compro Puta Unas zapatillas Ay, qué bobadías Eso vas Porque A mi hija sí le compro A tu hija nada más le compro Tienes toda la razón Puta Es que tú Eres pendejo Al menos ahora Al menos vas a un Saga A un Ripley Y comprar Brian un tiempo se pasó de pendejo Y compraba Estabas en supermercado De puro tacaño Y le sacaban unas perras No era de tacaño A la mierda Tu pie apestaba Yo decía Me compro una Una zapatilla de marca Que cuesta 350 ¿Ya? Ok Me compro una Pero me puedo comprar cuatro Si me compro barata Y ya Esa era mi lógica Estúpida Te pasaste de pendejo ¿Pero cómo apestaba El pie de Brian Por esas tabas sintéticas De mierda? Algún día te vas a electrocutar Su mierda Puta Ese de Brian Me acuerdo que Richavo llegó a botarle Unas tabas Literal Es que agarraban las tabas Estaba apestando tanto Las tabas Que estábamos en un cuarto Varios Era Richavo Diego Zúñiga creo Tú y yo Y agarró Richavo lo sacó Al hall Las tabas Y los Y los inquilinos De los otros cuartos Del hotel Se quejaron Señor que se ha muerto Y que vinieron a pedir Que por favor Este Metan las zapatillas Richavo ¿Sabes qué? No lo voy a meter La voy a botar Y la botó Y Brian No mi zapatilla Te compro otro Te compro otros pies Bota tus pies También le dijo Oh mi zapatilla No te compro otro Vamos ahorita Estamos en Tacna Vamos ahorita Te compro originales Concha de tu madre Y así estuve con medias Caminando Y medias nuevas Todavía Oye de verdad Antes si tenía una perra Pero ahora ya no Ahora ya no Y ahora Es que ahora ya Ya cacho Ahora ya 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 cacho Ya cacho Antes Brian cachaba Calato Pero contaba A lo siguiente Que cachaba con polo Me acuerdo ¿Te acuerdas Que descubrimos Esa verdad El Brian cacho Con polo Si Que estaba panzón Y me avergonzaba Mi cuerpo ¿Qué nos dijo? A una chica Nos contó Si Comiendo Todos nosotros Estábamos comiendo Así tranquilos Así un polo Y vino la chica Saludo pa ti Hoy Concha tu madre Estábamos ahí comiendo Y dijo Brian cacho Con polo Nosotros Ah Estábamos hablando De otra cosa Pero De gratis Les das Información Y todo Buena cacho Con polo Buena cacho Con polo Y a veces Comedias Nos dijo Está bromeando Está bromeando Brian Su cacho Con polo Con la pichulita Al aire Pero su polita Está acá No Yo Tenía Estaba panzón Estaba panzón Y me acomplejaba Un culo Ahora ya Te sacas El poliche Brian ya Debe ser espeso Porque está ahí Cachando Y como es de vanidoso Como se toma 50 fotos En gimnasio Está ahí Y así Está ahí En el tel En el espejo Del tel Uy que bien me veo Que rico me veo Que rico me veo Que dices Neo tú cállate Si que rico Vente Vente Agacha la cabeza Que no me dejas ver Y ya la has hecho La has hecho Mira Lo descubrí No 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 Un poquillo Un poquillo de vanidad Ya Un poquillo Pero Ahora Ahora yo me compro cosas de marca Ya Ya da falta Ya Porque ahora voy a reuniones de blanco Ahora vas a reuniones de blanco Verdad Brian ya está en el público blanco Ya está en el público Oye pero Tus redes sociales también han cambiado ¿Por qué? Porque antes Brian Antes de gimnasio era Brian Subiendo idioteses Ahora Brian es No pain no gain Entrenamiento Treno Estoy entrenando Ala que bien me veo Ala ¡Oh mierda! Se sacó la mierda el gato Se sacó la mierda Se va a electrocutar algún día Oye pero Brian En su tiempo Era pura idiota Ahora es puro gimnasio Me llegas al pincho ahora Me llega al pincho ver tus historias Mira cuando Tus historias de gimnasio Las avanzo Cuando tú Te metas al gimnasio Porque te vas a meter Me vas a llegar al pincho también Yo no voy a subir Vas a ver que sí Una Vas a ver que sí Pero tú ya te pasas Pendejo Tú haces 6, 8 historias En gimnasio No, no, no Hago dos Te olvidas que yo te sigo Y lo peor es que veo Y son diferentes Porque las historias Que subes al Instagram Son diferentes a las de Whatsapp Porque en Whatsapp Subes otras 6 historias así No, una, una No, subes como 6 ¿Sabes por qué subes? Para que te queden Ay, qué bien te ves Para que te respondan la historia Para que te digan Oye Brian ¿Cómo has cambiado? Hola Desaparecido Para que te respondan Y después Estés ahí Por eso Porque te responden Para su likecito de historia Entonces me di cuenta Entonces me di cuenta Que sí Sí me ha cambiado el cuerpo Ya es Porque me dijeron Ay, no te veo hace meses Y yo Ay, el gimnasio Eso sí Ey Uy, pero Mira, yo ya dije Que me voy a entregar Esa imagen de pendejo Que ustedes me han creado Tú y Roxana ¿Te vas a entregar? Me voy a entregar ¿O vas a aceptar por fin? No, me voy a entregar Voy a ser el personaje Que ustedes quieren que sea ¿Y cuándo vas a aceptar Tu amor por Roxana? Jamás Ese amor que supuestamente Es para redes Para esas redes sociales Es amor verdadero No le calles a nada Roxana está bien ahorita No, pero ese es un amor verdadero Yo siempre diré Y voy a decir Este ejemplo acá en vivo también Cuando estábamos En ese juego inflable Los tres Jugando así felices No, cállate En algún momento Tú estabas ahí Porque fue Amir también Y tú te llevas de puta madre Con Amir Porque te sale El instinto paternal Porque tú te ves reflejado Con Maya Claro que sí Así que vino Amir Y comenzó a jugar contigo Y tú jugando con Amir Corriendo así ¿Has visto una esposa de mentira? De Adam Sandler Con Jennifer Aniston ¿Sabes cuando Adam Sandler Le enseña a nadar Al chivolo? Claro Que el chivolo está nadando Y que sí Vamos campeón Vamos Y que está Jennifer Aniston Mirando desde arriba Ay no le di un buen par Salvando las diferencias Ella era Jennifer Aniston Ay Tú estabas jugando con Amir Y ella está Y tú estabas ahí Sí campeón Ven campeón Y yo dije Algún día va a pasar No No Sí sí Y aparte que De ese sketch que hicimos Para TikTok Ese que Ella salta encima tú Y tú la chapa de la cintura Salió un video Porque grabaron como cinco veces Y se agarre Que ya estamos Ya estamos con pie O ya Ya grabaron La toma La toma perfecta Ya grabaron No es la toma Es la toma Porque se siguen moviendo Las redes sociales engañan hermano Yo creo que va a pasar Engañan un montón Yo creo que ese amor va a pasar Yo he visto gente en el gimnasio Que las he visto en la vida real Y oh ¿No te ha pasado que has visto Una flacaza Pero flacaza en Instagram Una Karin Schwarz Una así gigante Y llegas y es un cuarto de pollo Sin huevadas A mí me ha pasado eso Dice que Que era gigante Así Hola Gui ¿Cómo estás? Un cuarto de pollo Yo ya me di cuenta Que la cámara no me hace justicia Ya me di cuenta ¿Qué? Porque lo que te pasó en McDonald's ¿Lo vas a contar por tu ego? ¿Lo vas a contar por tu ego? Que la chica dijo No jodas Eres más guapo en persona ¿Lo vas a contar por tu ego? No es por eso Sino que A mí siempre Lo que me han dicho es Pensé que eras chato Es lo que siempre me dicen Pensé que eras chato Te ves chato en cámara ¿Y la de Pensé que eras pingón ¿No te ha pasado? No, sí, sí Pensé que eras pingón Lo siento, amiga Era el ángulo En las redes Era el ángulo De abajo para arriba Porque se ve más grande No, pensé que eras chato Me dicen Sí Esa es la hueá Que siempre me caga Siempre me caga que me digan eso ¿Es por qué? A mí me caga Cuando me encuentra en la calle Y me dice Ala, si eras gordo Puta, me cagan Pero yo también O mano Piénsalo, Pepo No me lo digan La cámara engorda Pero tú ya te pasas A ti te flaqueces La cámara Mira, Guilherme Se va a meter A bajar de peso Solo por Por sus redes sociales Solo por un reto En YouTube No es un reto en YouTube Yo me enfermo Una semana Y el Cacash y Panizo Ya consiguieron Nutricionista Ejercicios y todo Va a ser un programa Un reality show Sobre mi bajada de peso Solo para bajar de peso Vamos a monetizarlo Solo va a monetizar su bajada ¿Sabes cuál es el nombre Que le puso el hijo de perra De Cacash? ¿Cuál? Liberen a Guille Hijo de perra Si ponen tu carita de Quieren hacer una intro En que yo salte a una piscina Así debajo de Cacash Así Yo le digo Son imbéciles Mira, ya Lo haces Y si le sacas su mierda La meta es Que los tengas que pasar Esa es la meta Porque tú vas a correr Y ya Te vas a quedar en medio Uy, pero Me detectaron 40% 41% De grasa corporal Estás en sobrepeso Dice ¿Has visto el planeta Tierra? Ya Lo que es porcentaje de agua Ya me dijeron Tú eres igual Pero en grasa Y yo No, señorita Mierda Pero ya Pues todo por redes Yo estoy bien Todo por las redes sociales Yo he bajado mi porcentaje de grasa Y tengo más masa muscular Es que tú eres influencer Pues tú eres Instagramer Youtuber ¿Qué más? TikToker Y ahora Tercero Redder Redder ¿Qué nombre complicado? A la mierda Mis 4500 seguidores en Twitter Porque en un día conseguí 2500 en Twitter Yo recién me creé Hace media hora Y ya tengo 500 seguidores En Twitter me costó Y eso que he tenido varios Hit tweets Pero me costó Me costó Pero ahora En Twitter soy más Me funcionaba lo más Lo político Alucina Los chistes políticos Pero Mira Para mí No sé si esto va a ser lo mismo Pero yo creo que Elon Musk La cagó Y logró destruir Una red social Que no pasaba desde High Five Nadie había perdido Una red social Nadie había perdido Una red social Bueno Instagram y TikTok Mataron Snapchat Y mataron a Vine No Vine se volvió TikTok ¿Se volvió TikTok? ¿Es lo mismo? Básicamente tienen la misma ¿Se usa en Estados Unidos? ¿Se usa todavía? O sea Lo mataron en Latinoamérica Ah ya Pero Vine Se volvió TikTok Pues no Me está pintando El viejo Es una señora Es una señora Y eres de las señoras De Facebook No eres una tía de Facebook Dice Ay Hasta que esté Hasta que esté la comida Está pintando su paisaje ahí Un día lo vamos a ver bordando online Así con dos lápices esos Ahí en su pantalla de su iPad Yo sabía Yo sabía bordar con aguja capotera ¿De verdad? En el colegio me enseñaron Y mi abuela me terminó de enseñar Que era reformatorio No, no Enseñaron a bordar Y a pegar zapatos Es el colegio estatal No, y antes Antes los colegios estatales Te enseñaban huevadas De electrónica Una habilidad técnica Una habilidad técnica Mi abuelo aprendió electrónica ahí Y él decía que era ingeniero electrónico No Él aprendió de puro travieso Tu tío también El que arreglaba celulares Me contaste que igual También aprendió Yo aprendí a desarmar televisores Que a los ocho años Los potones Ya sabía más o menos Cómo arreglarlos Pero nunca me gustó Brian siempre desarmando las potonas Nunca me gustó Yo tenía bastante habilidad para eso Pero nunca me gustó Sí, tú arreglas celulares Computadoras Sí, un tiempo Me acuerdo que hacías Esa chamba para rechavo ¿Te acuerdas? Sí Pero eso de desmontar y todo Laptops no llegué A laptops no llegué Ya ahorita los celulares Han cambiado un culo Sería puta actualizarme Y no Mejor no Mejor sigo contando chistes La otra vez le cambié La batería a mi iPhone Porque también una cagada Que nos pasa Es que los celulares Nos duran muy poco Es que Los destruimos por el exceso de uso Los destruimos al toque Porque nuestra chamba Es eso Estar grabando Haciendo cosas La gente cree que es fácil También me llega el pincho Que dice Ah, tu chamba es fácil Sabes lo triste Que es cuando grabas ¡Halo tú, Pe! ¡Halo tú! A ver Trata de conseguir seguidores A ver Sin ser imbécil Sin hacer estupidez Sin calatearte Sin calatarte a lo macanaki Me llega el pincho Porque no saben Que grabamos una historia 17 veces Y ya estamos aburridos De nosotros mismos Porque estábamos ahí Pero no podemos grabarla mal Porque la marca Nos está pagando para eso ¿Sabes cómo es fingir Que todo lo que subimos A historias Es la primera cosa Que decimos? ¡Hala mierda! Cuando vendemos show Y te equivocas en un dato Y tienes que Puta y grabas ¡Ey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy tengo show en... Puta, ¿dónde era? Eso, weón A la mierda Esa de... ¡Ey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Tengo show en Tabata Restovar Este... ¿Cuándo? ¡Mare! Y que estás así Y que ya llegas a un punto Puta madre Ya voy 18 veces Si no logro hacer esta historia Suspendo el show Y a la mierda O tienes que editarlo Cortarlo por partes Puta... ¡Hala! Eso es lo que me gusta de TikTok Que puedes ir grabando Partecita por partecita En TikTok Ya le agarré Cómo funciona ya Yo no Pero igual me funcionan cosas Igual mi... Los shows de estándar Me funcionan un culo En TikTok A mí parte de texto de estándar A veces revienta Parte no Y historias de Instagram Que subo diciendo Muchas idioteses Terminan A veces subo Estoy ahí Lo subo Me voy al baño A veces yo dejo el celular Porque ya me dijeron Eso es un peligro gente Hay una epidemia Y hemorroides En el mundo ¿Por qué? Porque la gente Se queda ahí Después de cagar Se queda viendo TikTok Y Tuano A Tuano Nadie le explica Que estás viendo TikTok Tuano Seguimos chambeando Seguimos Pero ya no hay Entonces nadie le avisa Y como sigues haciendo cierto esfuerzo La posición no es cómoda Para tu culito Eso genera la inflamación Y genera hemorroides Antes era más enfermedad De gordos O de gente que comía mal O de los camioneros O de los camioneros De gente que estaba Transportista Ahora todo el mundo Porque la gente Antes de cagar 5 minutos Ahora son 47 Porque te quedas viendo TikTok A mí se me duermen las piernas Por eso me quedo sentado Por eso Te va a dar hemorroides Cuando tu culo Te llena de granos Que parezca cara de puber Una ventaja Para ser viejo Pero ya Pero ya Las redes sociales Igual engañan mucha gente Porque la gente Cree que somos chéveres Que somos amables Y que somos animosos Que todo el tiempo Estamos Sí Qué divertido Qué alegre Sí La vida es bella Que tampoco No No Pero sí Sí nos gusta panchar O sea Si nos gusta estar jodiendo Todo el tiempo Estamos tratando De buscar el chiste Sí Pero no significa Que estamos alegres Que también Buenos días estrellitas Que también la mentira Creo que nosotros Vendemos un poco menos mentira Porque en nuestras historias También estamos en la mierda En pijama A mí me da igual a mí Pero hay gente que está ¿Sabes qué me estresa? Esas placas que están ahí En el tono Sí Que se producen Este Para subir una historia Y no me vayas La teta ¿No? Claro Sí La juergón Juergón Se está Y yo estoy ¿Y él como que está ahí? Y luego Pero todo Ya Te acepto una o dos historias Con la gente Así Pero todo el tono No Diviertes En concierto Igual Quiero ver el concierto Y está un montón de gente Grabando con el celular Yo sí soy Graba una o dos Pero no todo es concierto Una parte de la canción La grabo Y después estoy Y después viene otra canción Está ahí Estaba para ti Tú sabes quién eres Págame Y así Cuatro horas O el concierto Grupo 5 Cuatro Señoras y hermosas Pero buena mierda Que salía hasta mi culo Cuando salió Ay qué lástima Me da Me cagó Me cagó La madre pasión Que me dejaste Y eso no me llega El pincho Cristian y el pen Lo voy a decir abiertamente Pero qué buena mierda Grupo 5 Ay qué lástima me da Yo estaba contento En ese concierto Agomarina Vamos a hablar ¿Cuándo es? A ver son 30 de septiembre Vamos Norteño toda la vida Pero adelante No voy a ir a las gradas ¿Vas a estar parado Las cuatro horas? Quiero bailar Pero baila ahí No pe No 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 Vamos adelante No adelante adelante Vamos a la VIP Adelante adelante Me llega el pincho Ya me llegó el pincho Cuando es concierto de Puta ya Ponte Bad Bunny Adelante Concierto de Daddy Yankee Adelante Pero concierto de Grupo 5 Fui a VIP Porque había espacio Para bailar Entonces Yo quiero ir a VIP A bailar Que vamos Dicen Agua Marina No Agua Marina El agua más rica De Perú Agua Marina Tiene Puta me confundo Me he emborrachado Tanto Vamos a buscar Agua Marina Hoy deja Vape Hoy día fui A la nutricionista Y dice que una De las vainas Que más te cae Es vape Que me mate Dile Mira Y eso que Agua Marina Y Armonía 10 Yo lo he escuchado Gratis En el portón De Cerro Mocho Oye Yo he escuchado He escuchado Grupo 5 ¿Cuántas veces? Los aniversarios Del portón De Cerro Mocho Van a esos grupos Agua Marina Pero yo era chivolo Lágrimas de hombre Agua Marina ¿No? Agua Marina ¿Cuál es? Lágrima Por lágrima La pagarás Oye Te voy a contar algo Y que debe estar en Facebook Y que lo pueden encontrar Un secreto en mi vida ¿Te puedo contar? Ya Paloma ajena Paloma ajena Oye Que tu amor Fue una mentira Mi corazón Yo estuve En la primera versión De uno de los videoclips De Agua Marina Pero lo hicimos tan mal Que prefirieron usar La versión en vivo Dijeron No, no Una cagada el gordo Es que yo trabajaba En un programa En medio día Del canal de Acuña Que ahora es TV Cosmos Y nuestro programa De tele Que yo era una carlota En ese programa Hizo una versión De videoclip De tu traición Se acabó Una carlota que no triunfa No, estaba en UCB Satellite ¿Cómo va a triunfar? Nadie triunfa allí No, no sé Ah No sé Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón De mi vida te saco yo Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar otro corazón De mi vida te saco yo Eh, 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 eh Ya no me vengas a buscar Porque ya te he olvidado Mira que todo este tiempo Siempre me te adicionaste Va a salir hasta el culo Y eso que hubo concierto De Armonía 10 Creo En Plaza Norte Sí, creo Bueno, yo pasaba Porque salía de un show De Puente Piedra Y pasaba por Plaza Norte Y escuchaba la bulla Y yo le digo al taxista ¿Qué hay? No, es concierto De Armonía 10, creo Y yo le digo ¿Qué? ¿Gratis? Me dijo No, está como 100 soles La entrada ¿Me bajo o no me bajo? ¿Quién estará allí? Maldita sea Porque no voy a un concierto solo Ni cagando Yo Porque me voy a tener que pegar un grupo ¿Fuimos a Dianchi juntos? No Diferente fecha No, fuimos la misma fecha Diferente grupos Ah, sí, sí, sí Yo fui con mis amigos de Tumbes Adelante Y ahí la cagué Porque pensamos que sería buena idea Pero no pude salir ni a mear Ah, nosotros estuvimos a un costadito Nos ubicamos Ya, perdón Bad Bunny ya me puse al costado Yo no fui a Bad Bunny Cuando salió volando Estaba con el grupo de HH ¿Y tu hermana? Mi hermana Y una amiga ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Maclau y de Montes Estaba allí también Estábamos ahí todos No lo digas Carajo Maclau me cae muy bien Es de puta madre Es muy de puta madre Muy de puta madre Sería una versión de mi amor De Guachimán muy chévere No ¿No? No Me cae muy de puta madre Maclau Maclau me cae de puta madre Muy chévere Muy chévere Pero Brian Ella puede ser tu María Graciela Marra No O sea, están casi en el mismo estatus ¿No? Y tú también en el mismo estatus Que Cristiano Domingo En todo sentido No, yo no soy Uyuko Puede ser Uyuko Ahí sí Te la compro Te la compro Te la compro Ni siquiera Oye, pero Acabo de ver Y me siguen llegando seguidores Así de la nada Sí, mira De a mí me revienta La notificación Y me gana el pincho Ahora Ahora te votas, ¿no? Ahora me digan el pincho Tantos seguidores ¿Te acuerdas antes? ¡Oh, bien! ¡Tres likes, huevón! ¡Huevón! Ya tengo tres mil, mírame Ya tengo tres mil De la nada Oye, estoy en 583 Estaba Sigue aumentando Bueno, pues lo dejaré ahí Que se suba solo Mira, otra red Yo No Dejé de usar Mira que me costó pasar del Hi-Fi Al Facebook ¿Sí? Me costó Yo me Justo sale mi Facebook Que me lo creé el 2009 Yo también me creé mi Facebook 2009 De ahí cuando cambiaron La opción del Facebook normal A ponerlo con portada ¿Te acuerdas? Que también había la opción De no cambiarlo Y tenerlo normal Me acuerdo Cambiarlo fue una cagada Y ya después Ya te acostumbres ¿Tú viste Sony Con una de MySpace Una de esas? No Cuando salió TikTok Yo no me quería crear Yo no me creé Yo demoré un montón Tú me obligaste Casi a TikTok Es que me metía en pandemia Yo veía puro TikTok Y yo dije A ver A ver Cómo funciona Ah ya Es como un bang Ok Y de la nada Un día me habla Oye Métete TikTok Yo estoy en 60 mil Y creo que voy tres días Sí Iba tres días Y estaba en 60 mil Y dije ¿Qué? La gente tan aburrida Está Puta madre Y Creo que conforme vas creciendo Comienzan las exigencias ¿No? Sí Ya Sí porque Yo también me creé al toque Y justo fue lo de Gata de Vatos Justo salió Y pasé En tres días De 10 mil Y ahí yo me quedé A 50, 60 mil No A 50, 60 mil Luego llegué a 100k Luego más Y luego me banearon la cuenta Y me llegó el pinche un año Dije No voy a volver a esta mierda Y hasta que vi que Oye Tengo que vender entradas Así que volví Y ahí estamos Yo en TikTok estoy en A ver En TikTok estoy Tú debes estar en 300 mil No, no estoy en 300 mil Ya cuesta subir a veces Estoy en Ah, casi ¿Cuánto estás? 294 ¿Ya ves? Te ves por ahí Porque yo Ya hace como tres semanas Estaba en 250 Porque yo estoy Yo recién estoy Volviendo a crecer en TikTok Y ya estoy en 185 mil Muy bien Muy bien Solo falta un viral nomás Como, como es posible Te suceso Oye, ¿cómo logró Mi bro Er el Oye, yo lo he visto Antes de que sea famoso ¿Sí? Que abuso Puta, que abuso Como el año Que mi causa Lo comenzó a seguir Por, por su huevada Por el de Haaland Ah, ya Ahí está Haaland Megaman de la Ultra Galaxia Ve Algo así dijo Y me cagó Con ese video Lo comencé a seguir Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué me parece chévere? ¿Has visto del huevón? Que el restaurante Donde trabaja Quiso hacer un chongo Que por cada reacción En la foto Darían un sol Por su cumpleaños Ya Y Tienen cinco días Para reaccionar Y por cada reacción Te vamos a dar un sol Pensaron que iba a salir Mil pues, ¿no? Mil personas Iban a reaccionar Compartir Va en 180 mil A la mierda El 7 se acaba El 7 se acaba Quiero ver si lo encontramos En Facebook El huevón ¿Hablas bien? 6 6 Mañana acaba Yo lo dejé En 180 Acá está Las meches Lo encontré en una Ah, el equipo Reservar la mecha Felicita a nuestro compañero Operador Sí lo he visto Pero no vi Que realmente 222 mil soles Bien ¿De dónde De dónde lo va a sacar Ese restaurante Puedes decirle Ricardo Puedes hacer ese reto Por mi cumpleaños Por favor Por favor Ricardo 10 céntimos Te pido No importa 10 céntimos Por reacción A la mierda Y rezarán Y rezarán las mechas Le regalará Un sol Por cada reacción Solo tenía 5 días Eso es el poder De las redes Las redes sociales Si quieren te destruyen O si quieren te tumban Ahí depende De cómo lo tomes A mí me gustaría La gente está comentando Saludos al nuevo dueño Dice Estaré pendiente Saludos desde México Está en México La publicación Huevón A ver si le Ricardo No quieres hacer eso Por 10 céntimos Por persona Un centavo Un centavo Te acepto Un centavo Por persona Ya En 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 Huevón Son 222 mil 727 Dame Mándame un pantallazo Para mandárselo a Ricardo El chavo Por mi cumpleaños Pégate una Te va a decir Anda hasta la mierda Anda hasta la mierda Me va a decir Todo el mundo Pantallazo Para que le diga Porque ya se viene El cumpleaños de Brian 30 años Y si Hacemos un reto así Nosotros de Pero con código YAPE 10 céntimos Cada persona Por el cumpleaños de Brian Creo que sí A ver A ver Voy a Yo voy a hacer Voy a hacer 222 Voy a hacer Voy a ponerlo En todas mis redes sociales Ey Si viene mi cumple De 30 años Acepto donaciones De 10 céntimos Por cada persona Imagínate Tengo 100 mil 10 céntimos ¿Qué son? 10 mil ¿No? Por favor Gente Libros de matemáticas Acá también está mi YAPE A ver 0 0.10 0.10 Por 100 mil 10 mil ¿Sales? Por favor Gente Para pagar esa deuda Que no es mía No Brian Para recibir Mis 30 años Sin deuda Gente Esta concha de sumares No me paga No Brian No No Vamos a decirlo abiertamente Brian lo dijo Fuera cámara Pero vamos a cerrar El video aquí Porque Brian Quiere cagar No vamos a hacer La mentira de redes Que hacen como Oye se acabó el tema No Brian quiere cagar Está sacando la cabeza La tortuga El café me afloja Está la La colita de Goku Sí Está ahí Ya puedo salir ¿Cómo que sea? ¿Qué es eso? Qué asco Bueno gente Muchas gracias por ver este video Comentan Suscríbete Dale like Y Y anda cagar Apure Anda cagar Miren la pierna Presiona el estómago Porque las princesas También cagan Gracias Está apretando la nalga Espero que no hayan cortado Todavía Está apretando la nalga Mira